Le pregunto ahora a la producción, tenemos listo a Orlando Pérez desde Quito. Muy bien, lo tenemos. Orlando, de regreso contigo hasta Quito. Estás tú en Quito, el expresidente Correa en Guayaquil. Comienza la entrevista con él, así que te dejo. Gracias, Tatiana, gracias a todos ustedes, también a la audiencia y a los mensajes que hemos recibido a propósito de la entrevista con el expresidente Rafael Correa. Lo tenemos ya en pantalla, está él en la ciudad de Guayaquil y podemos conversar. Muy buenas noches, expresidente. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Telesur. Buenas noches, Patria Grande. A ver, de entrada la primera pregunta, entonces, es cómo recibe este resultado. Hay visiones y posiciones diversas. Algunos aplauden haber alcanzado más del 30%, en algunos casos llegaría hasta el 37% en las preguntas donde se hizo más campaña a favor del no. Y por otro lado, desde el gobierno, el presidente Lenín Moreno ya se ha expresado y ha dicho que esto es una derrota para quienes quieren regresar a los viejos políticos. ¿Cómo recibe este mensaje usted, expresidente? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Seguramente será el mensaje para los viejos políticos que lo rodean. Bucarán, Nebo, porque allá están los viejos políticos. El mismo, ¿no? El mismo que ha sido transhumante del poder desde hace varios años fue parte del gobierno de Bucarán. Y yo no lo supe en su momento, así no tal vez hubiera pensado 10 veces antes de ponerlo de vicepresidente. Pero en todo caso, para cualquier persona que conozca la política ecuatoriana, este es un gran triunfo para nuestro movimiento. Sacar 36% luchando contra todo y contra todos, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, los medios de comunicación 24-7 a favor del gobierno contra nosotros, un CNE totalmente parcializado en el Consejo Nacional Electoral, que incluso no nos dejó pautar durante cerca de 10 días, ¿no? Y todos, solo nosotros contra el mundo, nosotros sacamos 36% de las preguntas que impulsamos, él no, fueron las 2, 3, 6, ellos sacan 64%, pero son 37 organizaciones políticas. Vamos a ver cuántos padres tienen la supuesta victoria. Y hoy día es 4 de febrero, 4 de febrero de 1992. Hace ya 26 años, el comandante Chávez se rebeló contra Carlos Andrés Pérez. Fracasó ese intento de tumbar a un neoliberal que había generado al Caracas o centenas de muertos, tragedia. Pero el presidente Chávez dijo, no se han alcanzado los objetivos por ahora. No hemos alcanzado los objetivos por ahora. Pero la lucha continúa y esta gente, le insisto, embriagada de poder, no sabe leer la realidad, no sabe leer los datos. Ahora, en esas circunstancias, Rafael, el problema político que enfrenta el gobierno es que, como han dicho algunos analistas antes de esta entrevista, tiene que responder a todos los que la apoyaron. ¿Eso para el Ecuador qué significa? ¿Es decir que en este momento Lenín Moreno es propietario absoluto del proceso y del triunfo y por lo tanto podrá poner en marcha el programa y el proyecto de la Revolución Ciudadana de Alianza País? Miren, no existe morenismo. Se lo han dicho sus propios asesores. Existe anticorreísmo. O sea, la gente que lo rodea es por odio a Correa, representante del viejo país que perdieron sus prebendas. El rato en que no le sea útil a Lenín Moreno le dan una patada, como acostumbraban a hacer con todos los presidentes, que le daban apoyo coyuntural y buscarán algún otro que sirva a sus intereses. Y va a ser muy difícil. O sea, Lenín Moreno, como todo mediocre, busca contentar a todo el mundo. La fórmula del éxito no la conozco, pero la del desastre trata de contentar a todo el mundo y así no se gobierna un país. Es una de las cosas que siempre critican, ¿no? Que ya no hay división en el país. Bueno, eso debería preocuparnos, porque con la inequidad que existe, debería haber división. Porque hay contradicciones clamorosas, hay explotados, explotadores. Entonces, como si Abraham Lincoln diga, en época esclavista no hay división y quiero contentar a todo el mundo. Entonces, los esclavos hubieran sido siempre siendo esclavos. Entonces, eso no le va a durar mucho. Y pronto, pues, veremos las contradicciones dentro de esta amalgama, pegada con saliva, todos contra mí nada más, ¿no? Lo único que les une es el odio a Sacorrea, ni siquiera el amor a la patria, sino el odio a Sacorrea. Ahora, presidente, expresidente, las consecuencias políticas de esto se van a vislumbrar en las próximas semanas. El presidente de la Asamblea, José Serrano, ya ha convocado a la conformación de una comisión de nueve miembros de la Asamblea para que preparen las herramientas jurídicas y legales para la implementación de esto. De todo lo que usted ha manifestado a lo largo de la campaña electoral, ¿cuál es la consecuencia más grave, según su punto de vista, de este resultado electoral en función de ese concepto, de ese señalamiento de que se han tomado todos los poderes del Estado? O sea, usted conoce el cuento medio chistoso del cocinero que le pregunta a las gallinas con qué salsa quiere que la cocine, y las gallinas responden, oiga, no queremos que nos cocine. Ah, no, eso no está en el cuestionario. La primera pregunta que se dio a plantear el pueblo de cuestionar es, ¿está usted de acuerdo con que se destroce la Constitución de la República y el Estado de Derecho para que yo le haga las preguntas que me convienen? Y verá que la respuesta hubiera sido un no clamoroso. Eso es lo primero que debería preguntar el Presidente de la Asamblea en vez de prestarse esta alcahuetería, porque la consulta es absolutamente incontidicional. En cuanto a convocatoria, se rompió toda la Constitución, todo el Estado de Derecho. Ecuador vive lo que se llama una grave alteración al orden constitucional. Y en cuanto al fondo de las preguntas, sobre todo las preguntas 2 y 3, sepa América Latina, porque no lo sabe el pueblo ecuatoriano, yo alcancé a decírselo a una parte del pueblo, si no hemos tenido dos meses mal, aseguro que ganábamos en todas las preguntas, porque él no subía como espuma y él sí se desplomaba. Empezamos con 13% hace 25 días, 13%. Hemos acabado con 36%, pero no pudimos visitar todo el país. Pero lo que no sabe probablemente ni el pueblo ecuatoriano es que la pregunta 2 es retroactiva. No existe ley retroactiva, por eso nos están haciendo votar. La pregunta 3 es un golpe de Estado. El gobierno amañosamente, sus medios de comunicación, solo anunciaban una décima parte de la pregunta. Que se elijan los miembros de un consejo de participación, se llama así, Consejo de Participación Ciudadana, que es el que elige las autoridades de control, que se lo elija por votación popular en el 19 de febrero del 2019, junto a las elecciones de gobiernos locales. Pero esa es la décima parte. Las otras nueve décimas partes es que se destituya a los consejeros, lo cual se podía hacer con juicio político, mecanismo constitucional. ¿Por qué no lo hicieron? Porque querían apoderarse del consejo. Lo que también dice esa pregunta en el anexo es que se constituirá un consejo transitorio de febrero del 2018 a febrero del 2019 exclusivamente con representantes del presidente y con poderes que no constan en la Constitución porque ese consejo puede elegir autoridades, no puede destituir, pero le dan durante un año la capacidad de elegir, de destituir, perdón, y sustituir 150 autoridades de control. 150. Fiscal, defensor público, consejo de dictadura. Con el consejo de dictadura se apoderan de los jueces, con eso se apoderan de toda la función judicial. Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral se apoderan de la función electoral. El propio consejo de participación, más el contralor, procurador, más defensor del pueblo, más seis superintendentes, bancos, compañías, se apoderaron de la función de transparencia. Se apoderan de la Corte Constitucional. Va a ser lo primero que se apodere. Ya está el pacto hecho. Que ni siquiera puede ser distribuido por la Asamblea Nacional porque es la máxima autoridad de un Estado constitucional de derecho y no puede estar subordinado a otro poder del Estado. Va a estar subordinado a este super consejo manejado por el canon de ley. Y le quita las funciones exclusivas de fiscalización a la Asamblea. Un verdadero golpe de Estado. Esto es monstruoso. Por eso eludieron, por eso la convocatoria. Las dos preguntas son inconstitucionales. Y la convocatoria también. Porque obligatoriamente, imperativamente, de acuerdo a nuestra Constitución, artículo 104, en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo a la Corte Constitucional sobre la Constitucional de las Preguntas. Este dictamen previo no existe. Artículo 438, numeral 2, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a la consulta popular. No existe. Corresponde a la Corte Constitucional a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución. Porque hay cosas que se pueden hacer por referendo. Hay cosas que implican regresión de derechos, como la Pregunta 2, te limita tu capacidad de elegir y ser elegido, y eso solo se puede hacer por Asamblea Constituyente, e incluso, si son derechos contemplados en tratados internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, derecho a participación política, ni siquiera por Asamblea Constituyente se pueden cambiar. Y hay cosas que con estos derechos no pueden aprobarse. Una ley retroactiva como la Pregunta 2. Imagínese otro presidente que llegue, quiera vengarse de sus antecesores y ponga una ley retroactiva diciendo el presidente que hizo esta consulta y que estos 60 millones de dólares tiene 10 años de cárcel. Entonces, se acabó la seguridad jurídica. Pero, además, ¿no? Ya existía, y hay otras preguntas que no pueden pasar en estos derechos, como la Pregunta 3, que es un golpe de Estado. Ya existía el informe de la jueza constitucional, todo marchaba muy bien para el dictamen constitucional que impone la Constitución de la República y las leyes, pero cuando se enteró Moreno que se convocó al 5 de diciembre la sesión de la Corte Constitucional para tratar este informe y que el informe negaba por inconstitucional la Pregunta 2 y 3, se inventó que se habían acabado los plazos. Unilateralmente lo dijo cuando tiene que decir juez competente, se arrogó funciones y el 29 de noviembre convoca directamente elecciones destrozando todos los artículos constitucionales que le he leído más otros artículos de ley. ¿Por qué? Fue un gran engaño, no es que se había vencido el plazo, es porque no quería el control constitucional porque este informe le negaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucional. Entonces, la convocatoria inconstitucional, lo cual invalida las siete preguntas y el fondo de las preguntas 2 y 3 son absolutamente inconstitucionales y seguiremos esta lucha en tribunales internacionales porque ya no hay Estado de Derecho en Ecuador. Entonces, vayamos entonces al análisis de otro elemento fundamental en este momento que es clave entenderlo para que América Latina la obtenga absolutamente claro. El resultado electoral según algunos analistas y según lo que plantearon incluso algunos medios de comunicación en sus portales, en sus titulares, significaría la defunción o hasta la jubilación política de Rafael Correa los que fueron más generosos. Y la otra cosa que es también preocupante es que en Manaví el triunfo de las preguntas del no es mucho más alto que las del sí. ¿Cómo entender entonces esta paradoja política que plantean algunos entre que se le jubila políticamente a Rafael Correa y hay una provincia con fortaleza electoral en la que gana el no? También ganamos en Europa con nuestros migrantes, la víctima del frío bancario. Es la gente que habla es el peor error que se puede cometer en política. Creer los deseos de uno y no la realidad. Esos son los deseos que ellos tienen, otra cosa es la realidad. Ahora, mi deseo es jubilarme en política. La pregunta que menos me interesa en los personajes es la pregunta dos. Pero para cualquier analista serio, pues, un expresidente sin estar en la papeleta, viviendo fuera del país, sin movimiento político que nos robaron, tan solo 25 días de campaña, tomando las preguntas en un nivel del 13%, con una censura, un blindaje mediático increíble, con obstrucción a cada momento de la campaña porque nos generaban hechos de violencia por doquier y los distorsionaba la prensa, sin publicidad hasta pocos días antes de las elecciones, que ya hayamos un 36% en las preguntas que promocionamos. O sea, para cualquier persona inteligente eso es muy claro, ¿no? Pero mejor, mejor que sigan convenciéndose de lo que quieren creer porque así seguirán siendo derrotados, ¿no? Más allá de una persona, del futuro político, esas tonterías que yo nunca he entendido, yo ya alcancé todo lo que se podía alcanzar, o sea, nunca busqué nada para mí, pero la vida me premió y mi pueblo me premió con la máxima dignidad que puede aspirar un ciudadano que es ser presidente de la República y tres elecciones seguidas ganadas. Entonces, yo ya no tengo nada que aspirar y jamás lo aspiré, solamente servir a mi patria. Pero para cualquier persona inteligente, pues ahí está el capital político intacto, ¿no? Y lo que estamos es luchando ese capital político, lo que lo vamos a utilizar es para proteger a la patria, porque se nos están llevando la patria en peso. América Latina debe entender que Ecuador no vive un Estado de Derecho que ahora con la aprobación de esa Pregunta 3 tampoco va a haber una democracia porque todos los poderes van a estar concentrados en la Presidencia de la República con adornos bonitos a través de un Consejo de Participación pero manejado exclusivamente con el cual se podrá controlar y apoderarse de todas las funciones del Estado y parcialmente de las funciones de la Asamblea Legislativa. Por eso, completando la pregunta que me hiciste sobre el Presidente de la Asamblea, lo primero que habría preguntar a este señor es si se cumplieron los requisitos constitucionales y no dicen absolutamente nada. Ahora, frente a eso también hay otro elemento del análisis que es importante considerar. Lo fundamental es que en esta campaña muchas personas han dicho que solamente fue posible alcanzar este porcentaje del 35 o 36% gracias a la presencia de un líder fuerte, carismático y con mucha acogida popular como es Rafael Correa. Si no estuviese en el Ecuador, Rafael Correa, si no participara de la política diaria, de la cotidianidad y de la disputa política e ideológica que se va a plantear de aquí en adelante, entonces los postulados de la Revolución Ciudadana se irían aguando, se irían liquidando y en esa perspectiva no sería necesario o importante, como han manifestado algunos, que Rafael Correa se quede aquí a luchar por los principios que planteó la Revolución Ciudadana a lo largo de estos 10 años. Bueno, Orlando, esa es la presión que todo el mundo se pone encima y es medio injusto, yo cumplí ya con mi tarea histórica, yo creo que cumplí con mi patria, yo me iba a retirar de la política, jamás esperé una traición como la que hemos recibido, o sea, América Latina va a entender que tenemos un traidor, un impostor profesional de presidente, hace nueve meses cuando todavía me necesitaba para la campaña, yo era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, tú lo escuchabas, yo lo registraron, el mejor gobierno de la historia convocación por los más pobres, patriotas, ahora somos ladrones, jefe de la mafia, hambrientos de poder, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta para derogar la postulación indefinida que atenta a los derechos humanos, atenta a los derechos de participación, que incluso la hace retroactiva, ¿qué necesidad tenía de poner? Si tenía tanta popularidad él y yo era tan odiado, perfecto, pues lo mejor que podía pasar era que me lance elección y me daban 10 a 1. La verdad es que ellos conocen que si mañana fueran las elecciones les volvemos a ganar en una sola vuelta y como son mediocres tienen que utilizar estas artimañas para tratar de derrotarlos, no pueden enfrentar de manera frontal, pero yo ya cumplí, ya tienen que tomar la posta a otros jóvenes, créeme que en lo personal la pregunta que menos me interesaba era la 2. Yo vine al país por la 3, yo quería retirarme de la política, jamás nos imaginamos este escenario, vicepresidente preso sin ninguna prueba, obviamente presionado todo eso desde el carondelé, ya no hay separación de poderes en Ecuador, todo está coctado, la presidencia entonces la capturaron inconstitucionalmente, nos robaron el movimiento Alianzas País, ahora, mandan una consulta absolutamente inconstitucional, que lo decía el informe de la jueza, no lo digo yo, cualquier jurista, cualquier persona que algo sabe de derecho y lee la constitución, esto es, las preguntas 2 y 3 son inconstitucionales por todos lados y la convocatoria claramente inconstitucional, frente a esto, yo vine a estar con mis compañeros para defender a la patria, pero yo no tengo ninguna aspiración política, yo quería retirarme por lo menos algunos años de la política, si no definitivamente de la política, entonces no me pongan responsabilidades que no tengo que asumir, ya deben tomar la aposta cuadros jóvenes, vamos a impulsar el nuevo movimiento de la revolución ciudadana, tenemos un capital político extraordinario, 36%, tenemos la convicción, la verdad, los principios de la revolución, no les quepa la menor duda que tenemos el futuro, pues ya deben irnos cuadros para tomar la aposta. Ahora, en estas circunstancias también habría que considerar algunas cosas que están preguntando aquí a través de algunos mensajes desde América Latina y en Ecuador y Guayaquil en particular, y es hasta dónde Rafael Correa tiene garantizada su libertad en vista de que mañana tendría que presentarse a la fiscalía. Se está escuchando cortado, Orlando, no te entendí lastimosamente. Lo que decía es hasta dónde tiene garantizada la libertad de Rafael Correa. Estoy escuchando muy mal, muy cortado. ¿Podemos mejorar, por favor, la comunicación? Ahí sí. Ahí. Ya, ok. Sí, ahí. La pregunta concreta es, mañana hay una cita a la fiscalía y algunos consideran, según los mensajes que recibo acá, que dada las circunstancias en que se ha manejado la parte judicial con algunas personas de Alianza País, de lo que fue Alianza País o de la revolución ciudadana, no es extraño que en dos horas un juez pueda dictaminar una orden de arraigo y Rafael Correa incluso podría estar preso el día de mañana. A ver, ese es el problema, ¿no? Esto más temprano que tarde se va a derrumbar. Verán que se van a sacar los ojos entre ellos. Ya lo ha vivido el Ecuador. Están embriagados de poder y se olvidan de la historia. Nosotros tuvimos diez años de estabilidad gracias a mi gobierno, pero antes de eso, en una década, hubo siete presidentes. ¿Por qué? Porque todos eran traidores. Lucio Gutiérrez llegó al poder con un discurso de izquierda, apoyado a los indígenas, apoyado a la izquierda. Ganó la primera vuelta con el 20%, 20% de los votos. Así se ganaba la primera vuelta. Y apenas llegó al poder, dejó de lado a quienes lo apoyaron, pactó con los socialcristianos un grupo extrema de derecha, pero bastante salvaje. En su gobierno hubo mucha tortura, desaparición en los años 80, cuando ejercieron la presidencia con León Férez Cordero y tuvo como centro de su discurso político y de su programa político un tratado de libre comercio con Estados Unidos que nadie se lo había pedido y nunca lo había dicho en campaña. Y fue apoyado por su secretario hasta que le sirvió. Le iba a servir, le dieron la patada y cayó a los dos años. A mí me recuerda mucho el gobierno de Lenín Moreno al de Lucio Gutiérrez. Entonces pronto empezarán ellos a destrozarse entre ellos mismos. El problema es el daño que hagan mientras tanto. Están haciendo mucho daño. Están persiguiendo a la gente, América Latina. En Ecuador se está judicializando la política como hicieron con Dilma, con Lula, con Cristina. Ahí vemos a Jorge Glass y vienen por mí, pero por otros tantos, muchos funcionarios. Mi secretario de Administración, un empresario muy exitoso, tiene la empresa de publicidad tal vez más exitosa del Ecuador y una de las más exitosas de América Latina. Factura 15, 20 millones anuales. Para nadie es un secreto, para nadie es una sorpresa. Lo acusaron de lavado de activos. Está el juicio en la fiscalía, está la denuncia en la fiscalía. Y si probablemente resulte inocente, muestre su inocencia, también lo puede meter preso. Pero el abogado le cobra medio millón de dólares. Ya espantaron a su cliente, lo hacen quebrar. A mi ex ministro de finanzas lo meten en el juicio por venta petrolera con Petrochina. Operaciones muy buenas para el país, pero cualquiera dice cualquier cosa y uno empieza a ser investigado, perseguido. Le cuesta 60 mil dólares al abogado. Si no robaste, ¿de dónde saca? Y mañana a mí me llaman por dos juicios, por dos casos. Petrochina, donde yo no tengo nada que ver porque yo autorizaba nada más hasta el 2010 las preventas petroleras, pero no es que me encargaba de cuánto cuesta el flete, el seguro, el descuento. Y tonterías así. Y aunque no lo crean, aunque parezca de Ripley, aunque parezca película cómica si no fuera realidad, hace tres días en Quinindé casi nos matan. Estaba dando una entrevista en una radio, grupos armados, muy violentos, armados, ¿no? Además, palos, piedras, nos cercaron durante tres horas hasta que vinieron refuerzos policiales porque la policía que estaba en ese momento se reía, lo dejaba actuar impunemente, se sentía este grupo empoderado porque se siente en parte del gobierno, vandalizaron mi carro, rompieron los vidrios de la radio, decían por megáfono te damos cinco minutos para que salga, te vamos a matar, etcétera. Bueno, y me han llamado mañana para testificar, pero no por el atentado que sufrimos, sino por la entrevista que vi. Esto es algo, es algo increíble, es algo de locos, pero ese es el país que estamos viviendo y habrá que resistir, habrá que resistir. Rafael, ¿qué mensaje le daría a usted si tuviera la posibilidad de llamarle este instante por teléfono a Lenín Moreno? ¿Qué le diría a usted a propósito de cómo resultó la consulta el día de hoy? Que si lo puedo llamar, dices. Si pudiera llamarle a Lenín Moreno en este instante, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a él después de conocer los resultados de la consulta? Que se pueda llamar a Lenín Moreno nunca, porque él está engañando al pueblo ecuatoriano, es un gran hipócrita. Ha pactado con todo el mundo y ¿qué le ha dicho al pueblo? Que la consulta es para luchar contra la corrupción. Revisa la pregunta uno, inhabilitación de los corruptos, ¿no? eso ya existe en el Código Civil. Que respondan con sus bienes por el daño causado. Hace 70 años existe en el Código Civil. Lo que hace es ampliarlo demagógicamente el pulismo penal, aprovechando la manipulación que han hecho de casos de corrupción y la indignación popular que esto ha causado, ampliar como a 10 delitos. Pero por ejemplo, delitos como oferta de tráfico de influencia, eso lo tienes en el anexo. ¿Cómo prueba la oferta de tráfico de influencia? Si no se ejecutó el delito. Con un testigo. Te presento un testigo falso, te acuso de oferta de tráfico de influencia, te mando preso y ya eliminé a mi rival político. La insensatez, la responsabilidad es tal, porque es irresponsable esto, que un muchacho de 20 años que recibió 500 dólares de coima para hacer un trámite de registro civil se va a preso tres meses y en su vida podrá ser candidato ni aconsejal. Pero otro muchacho de 20 años que violó y asesinó a 30 mujeres después de cumplir su condena máxima que dice nuestra ley de 40 años, a los 60 años podrá ser candidato a la presidencia de la República. Eso es lo que han puesto a elegir al pueblo ecuatoriano. Y con una propaganda mañosa, unánime, con todos los medios de comunicación a favor, eso han hecho votar al pueblo ecuatoriano. Estamos haciendo el ridículo a nivel internacional porque además son cosas que no se van a sostener a nivel internacional. ¿Te imaginas que por una colma de 500 dólares alguien está inhabilitado de por vida? O sea, hay ciertos delitos que el derecho internacional permite que tengan pena permanente, lesa humanidad, etcétera. Pero no que un muchacho de 20 años reciba 500 dólares. Más aún la contradicción, el asesino y violador sí podrá ser candidato a la presidencia de la República a los 60 años. Una de las tantas tonterías que nos han propuesto en esta consulta, pero la gente no conoce, ha estado desinformado. Avanzamos mucho informando, logramos excelentes resultados, pero solo tuvimos 25, 26 días. Hubiéramos tenido dos meses, ganábamos todas las preguntas. El problema era informar a la gente. Otro elemento que es clave y importante considerar, a pesar del resultado o con el resultado obtenido el día de hoy, se continuará en las demandas a nivel internacional. Ustedes, junto a Ricardo Patiño, presentaron una demanda en Panamá cuando estaba reunida la OEA y además los consejeros del Consejo de Participación lo han presentado. A pesar del resultado, ¿seguirán en esa lucha? Bueno, eso tendría que preguntarle a los consejeros, pero es obvio que sí, porque independiente, así hubiera ganado el no en las siete preguntas. Esto tenía que ir a instancias internacionales. No se puede jugar así con un país, Orlando, estamos fuera del Estado de Derecho. Ha habido un grave rompimiento en la inconstitucional. Si yo hubiera hecho esto, estaría enjuiciado políticamente y penalmente y con justa razón. Esto es motivo de juicio político al presidente y juicio penal por arrogación de funciones. Pero aquí no pasa nada. Si Venezuela hubiera hecho esto, ya estaría invadida por los gringos. Esa es la realidad. Tiene una doble moral impresionante. Pero América Latina debe saber lo que pasa en Ecuador. Esto no se legitima por una votación, olvídese. O sea, la mayoría, el voto de la mayoría no hace verdad una mentira, no hace constitución algo inconstitucional. Porque la democracia es la regla de la mayoría con reglas preestablecidas. Si esas reglas se pulverizaron, todo se vuelve ilegítimo, todo se vuelve inválido. Si no, no saldremos nunca el subdesarrollo. Hay una degradación terrible, un retroceso terrible a nivel democrático, a nivel constitucional, a nivel de derechos humanos en nuestra América. Como nos lo demuestra el caso de Brasil, como nos demuestran persecuciones políticas y judiciales como Dilma, Lula, como Cristina, como Jorge Glass, si no reacciona el sistema interamericano, se nos va la región de las manos. Solo falta que vengan las votas militares con las dictaduras de los 70, porque lo que estamos en Ecuador es algo atroz. En Colombia no habrá podido pasar con la tradición constitucionalista de Colombia. Y te insisto, si yo lo hubiera hecho, estaría enjuiciado políticamente y penalmente y con justa razón. Pero como lo hizo Lenín Moreno, cómplice de la prensa o la prensa cómplice de este señor, no pasa absolutamente nada. Pero es gravísimo lo que ha sucedido. Para finalizar, entonces, Rafael, una pregunta lógica. Con el resultado del no, es imposible que ya usted podría volver a ser candidato a la presidencia de la República. Si es que esta situación se plantea, entonces, ¿habría la opción de que vuelva al país para ser candidato, por ejemplo, alcalde de Quito, de Guayaquil? No me interesa la carrera política, yo no me interesa ningún cargo, entiendan esto. Yo quería volver a la vida académica y esa fue mi ingenuidad, que un presidente como yo, que hizo tantos cambios, en consecuencia, crea resentido y gente poderosa. para empezar, todo eso, mediocre, ambicioso, que mientras yo siga, habilitado políticamente, nunca va a tener la presidencia porque siempre le va a ganar y ese va a ser su terror. Pero además, pues, los banqueros y saía, a los cuales le incautamos 200 empresas, cómo han metido plata para atacarme, los medios de comunicación, como nunca me sometí a ellos, cómo me odian, cómo te diversan todo y cómo ya están en impunidad. Hay una ley de comunicación que ya no se cumple. A mí no me interesa eso. Sin embargo, sí te puedo decir otra cosa. No existe la palabra imposible ni para siempre en política. Peor en política ecuatoriana. En seis meses, la situación política puede ser totalmente distinta y el que esté corriendo, huyendo, por todas sus fechadurías, puede ser Lenín Moreno y su secuace. Entonces, no hay imposibles en la política ecuatoriana cosas permanentes. Por ejemplo, con una asamblea nacional constituyente, si no actúan organismos internacionales, podría derogar esta consulta. La Corte Constitucional podría derogar esta consulta. ¿Cómo justifica una ley retroactiva? ¿Sabe lo que es para un Estado de Derecho, para seguridad jurídica? Sentar el precedente de que una ley puede ser retroactiva. Mañana viene otro presidente y hace lo mismo. No convoca directamente y aprueba otra ley retroactiva. Se acabó la seguridad jurídica. Entonces, no hay imposible en Ecuador en política. A ver, entonces, me quedaba pendiente una pregunta de más. En el caso hipotético de que Lenín Moreno asumiera ahora con el respaldo político que tiene por el resultado de la consulta un programa o el programa de Alianza País y la derecha lo atacaría, lo cercaría o lo intentaría destituir, ¿cuál sería el rol que jugaría Rafael Correa y el movimiento de revolución ciudadana que queda aquí en el Ecuador? No lo va a hacer. No lo va a hacer, por el contrario, él esperaba esta consulta para hacer ajustes, no sé si se eche para atrás por el miedo, pero el mismo asesor que tuvo Macri lo tiene, Moreno, ¿no? Y Macri esperó vencer en las elecciones del Senado para clavarle tremendo tarifazo al pueblo argentino y la misma estrategia que están aplicando aquí. Él se debe más a sus amigos banqueros de Estados Unidos que... él nunca ha sido izquierda, él no lo dijo, yo no soy de izquierda, soy de centro derecha. Pese a eso seguimos apoyando creyendo que era un tipo leal que tenía que ya administrar lo que habíamos hecho. Nunca pensamos que quería destruir lo que habíamos hecho y perseguir de forma tan miserable a sus excompañeros. Pero a mí tampoco me interesa, solo interesa a Lazo, etc., ser el jefe de la oposición. Nunca he creído en eso de que somos oposición en los otros gobiernos, tesis antiguas, surge la síntesis superior a las dos anteriores. Eso más es cuestión de fe que cuestión de ciencia. Muchas veces tesis antítesis y no sube la síntesis mejor, sino algo peor porque ganó el que tenía más poder o el que tenía más medios de comunicación. Entonces nosotros apoyaremos todo lo bueno que haga este gobierno y denunciaremos muy claramente todo lo malo que haga. Por ejemplo, esta consulta, creen, así hubiese ganado el no, siempre lo dijimos, no pueden dejarse pasar esta cosa a América Latina. Revisen, por favor, el público de América Latina, los consultos de América Latina que me están escuchando, tómense la molestia de revisar la pregunta 3 de este referéndum que se acaba de aplicar en Ecuador con los anexos. Es una monstruosidad jurídica que no puede ser aceptada en un Estado de Derecho. Entonces, esta cosa hay que denunciarlo o el país vuelva al caos como fue a finales de los 90, tú lo viviste, Orlando, tuvimos en 10 años 7 presidentes, crisis bancaria, 2 millones de ecuatorianos tuvieron que salir del país precisamente por esta inestabilidad política que va a comenzar de nuevo por la trampa que han hecho. Porque viene otro gobierno, igual de sabido o más sabido, hace la misma trampa, viene otro hace la misma trampa, no tenemos constitución, no tenemos instituciones y el país se va al caos. Muchísimas gracias a Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador, que nos ha cedido este espacio desde la ciudad de Guayaquil. Un abrazo a la distancia y volveremos para seguir conversando desde mañana después de lo que ocurra en la visita fiscal. Un abrazo. Un abrazo a la patria grande. Gracias a Rafael Correa por habernos cedido este espacio para conversar desde la ciudad de Guayaquil donde se encuentra donde cerró la campaña a favor del no y ustedes la han escuchado en su expresión política de lo que ha sido para él esta consulta popular, sus resultados, su futuro político y además la relación con Lenín Moreno. Vamos a hacer una pausa y volveremos ahora sí después con la visión del gobierno. Estará con nosotros Miguel Carvajal, secretario nacional de gestión de la política para darnos la versión de lo que ha significado este resultado para el gobierno de Lenín Moreno Garcés. Vamos a la pausa, volvemos a Caracas e inmediatamente la versión de Miguel Carvajal.